Y toda la vida vivirás con ese dolor de cabeza, porque ni él me suelta a mí, ni yo lo suelto a él. ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, hay una noticia que lamentablemente está sonando fuerte en las redes. Yo que pensaba que esta rivalidad y esta tiranía que tenían la dominicana Jaili la más viral y la bichota Karol G se había acabado. Pero es todo lo contrario. En su cuenta personal de TikTok, la dominicana Jaili la más viral acaba de acabar completamente, señores escuchen, completamente con la bichota Karol G. Donde le dijo que ella no va a soltar nunca a Anuel AA y Anuel nunca soltará a ella y que ese es el dolor que tiene la bichota Karol G. Mi gente, esto realmente está caliente en las redes y ustedes mismos van a ver el video. Si no fue que ya vieron la intro del video que subí, pero veámoslo aquí mi gente. Toda la vida vivirás con ese dolor de cabeza, porque ni él me suelta a mí, ni yo lo suelto a él.